El cónsul general de la Embajada de Estados Unidos en Matamoros, Ottoban Mersen, aseguró que ya se tiene un avance de más del 70% en la construcción del nuevo consulado en Matamoros. Estoy muy satisfecho del trabajo que están haciendo los trabajadores mexicanos. Creo que en este momento el último reporte que leí indicaba que estamos en el 78% de terminar con las obras, aunque debo aclarar que es el 78% de los gastos en el presupuesto. Todavía tenemos más o menos un año antes de que podamos mudarnos en el nuevo consulado. Estuve ya hace dos semanas haciendo un recorrido para ver cómo están con las cosas. Y están muy avanzados y están haciendo el trabajo en una forma excelente, creo. Entonces nuestros colegas van a estar muy felices y espero que nuestros clientes, todos ustedes, van a también estar muy felices con el nuevo consulado. Para Noticias Radio Avanzado, Eliseo Flores.